... Primero saludar a toda la audiencia, un feliz año, a todos los trabajadores y a sus familias que sea un año lleno de salud y de trabajo, que es lo que esperamos. Y bueno, como todos los años estamos siendo el último recordatorio, estamos en los últimos días de la inquisición de los útiles escolares, donde bueno, vamos a estar hasta fin de enero, lunes, miércoles y viernes, de 17 a 19.30, a nuestro local del Zunca, que nos piden que recuerde, Tuzangó 89, una cuadra y media antes de llegar a la avenida, ahí está el nuevo local del Zunca, bueno, con la documentación, como saben, aquel trabajador que haya laburado algún día el año pasado y tenga el aporte de los fondos sociales, el certificado de estudio y las fotocopias de cédula, bueno, que usen este beneficio, bueno, y que se hagan presente. Segundo, a pedido también de algunos agentes de afuera de la ciudad, vamos a estar mañana en Curtina, en la casa de, a ver, permíteme, Andrea González, que queda en la calle Cipriano, Semerio y Juan Emilio Mungay. Ahí vamos a estar durante la mañana y posiblemente algún rato a la tarde, pero también después vamos a dejar formulario a la compañera, para que también llene, así que mañana vamos a estar ahí. El viernes vamos a estar por los pagos de Ancina, ahí mismo en la casa del compañero Mungay, pegado a la OCE, vamos a estar todo el día, recesionando documentación para esa gente más de esos pagos, que tenga la comodidad y que no quede sin hacer. Y después con una gran alegría, bueno, como te decimos, el próximo miércoles nos va a estar visitando nuestro presidente del Zunca, vamos a tener una actividad abierta el próximo miércoles, y bueno, y queríamos aprovechar porque ayer estuvimos en Montedeo, una actividad donde se hizo el lanzamiento de un convenio que se firmó en el Consejo Salario pasado, que empezó a regir a partir de, que va a empezar a regir a partir del miércoles 24 de enero. Lo que estamos diciendo a todos los trabajadores, que se quieran estar, que estén sin laburo, bueno, que se empiecen a inscribir en la página de... en la página de esta que era igual, la vía de trabajo, se llama, el mismo sistema que tenía Planta UPM, bueno, porque a partir de ahora, tanto en la categoría 4 como en la categoría 5, como en la categoría 6, en obras privadas y públicas tienen que salir ese sorteo. Ese sorteo se va a hacer cada miércoles, vamos, bueno, también son cooperativistas, digo, pero empieza a funcionar esa nueva ley, ayer la presentamos en el Ministerio de Trabajo, frente al Ministro de Trabajo, las Cámaras Empresariales y el Director de Trabajo, se firmó y se presentó el nuevo convenio, que bueno, la importancia hay para todo aquello, la posibilidad que tengan democráticamente mujeres descapacitadas, compañeros de referentes sindicales, compañeros, bueno, la posibilidad democráticamente de poder entrar a un trabajo, como decimos, a partir del próximo miércoles se va a hacer el primer sorteo, todas las empresas que precisan esa categoría tienen que ir a buscar de este sorteo, no pueden tomar más gente en esa categoría, que no sea por medio social. Entonces, para nosotros es una base importante, una lucha que tiene muchos años, y bueno, y el próximo miércoles vamos a estar haciendo una actividad importante con el presidente, con respeto a toda esta temática, así que bueno, muchas gracias a todos y con esta gran alegría que estamos, esperemos que, bueno, que se sumen a seguir recesionando la documentación para los útiles escolares, y bueno, y desearle a todos, y a ustedes también, Gurice, un agradecimiento enorme, porque siempre estuvieron, cada vez que los precisamos, de tener un buen año para todos, que llegue lleno de salud y trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias!